Con un acumulado de casos positivos de 156 mil 401, teniendo en el acumulado del fin de semana 69 nuevos casos. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados 432 distribuidos en 39 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 60 pacientes hospitalizados, 12 de ellos con ventilación mecánica asistida.